¡Gracias por ver el video! Buena combinación entre Kino Coulomb de Yanivanov y Marko Bani que termina el croata. Además el cuadro estudiantil contaba con un Kai Kuri que inspiradísimo. Terminó con un inmaculado 5 de 5 en triples y con 27 de valoración. Llegamos al descanso 43 a 49 para los de Vido Reta con un Durán Scott que trataba de poner resistencia por parte gallega. Con grandes slalones como este que se marca superando toda la defensa estudiantil. Y en la segunda mitad 20 móvil seguía por delante siendo ahora Marko Bani que el referente con 9 puntos en el tercer cuarto. La respuesta de los locales llegaba ahora también desde la pintura de la mano de Mike Muscala que despertaba en esta recta final. Pero era demasiado tarde ya que los estudiantiles habían puesto la directa hacia el triunfo. Con un Dijimanov inspiradísimo que se encargó de confirmar el tercer víctor de estudiantil de la presente temporada. ¡Un segundo aplauso! ¡Guardia Natura! ¡Gombus!